En desarrollo de operaciones de acción ofensiva, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3 lograron la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína, presuntamente del Grupo Armado Organizado ELN Frente de Guerra Carlos Armando Cacua Guerrero, en la vereda del Limón del municipio de Teorama. En el sitio fueron hallados gran cantidad de insumos químicos empleados para el procesamiento del alcaloide. Los precursores destruidos fueron avaluados en 104 millones de pesos aproximadamente. Por este hecho, no se presentaron capturas. De otra parte, uniformados de la Fudra recuperaron en la vía que conduce a la vereda La Esperanza una motocicleta marca Honda de placas VIN30C. El hecho se registró en el momento en que tropas fueron alertadas por moradores del sector, quienes informaron que unos sujetos se movilizaban en una motocicleta de manera sospechosa, la cual posteriormente fue abandonada metros antes de donde se estableció el puesto de registro y control. Gracias. 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 Gracias.